¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! ¡El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. Los animales del autobús alegres van, los animales del autobús alegres van, por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad. ¡Girando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Justo a tiempo! ¿Ahora qué pasa? ¡Estoy muy emocionado! Nunca antes he viajado en tren. ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Ahí! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van, girando van, las ruedas del tren girando van, Por las vías paseará Todos a bordo El chofer del tren dice abordar Abordar, abordar El chofer del tren dice abordar Por las vías paseará Las ruedas del tren hacen clickery-clac Clickery-clac, clickery-clac Las ruedas del tren hacen clickery-clac Por las vías pasará El bebé en el tren hace guau, guau, guau El bebé en el tren hace guau, guau, guau Por las vías paseará El silbato en el tren hace tut, tut, tut El silbato en el tren hace tut, tut, tut Por las vías paseará Los niños en el tren cantan sin parar Amamos el tren, amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 me voy a deslizar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Sí, 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 sí ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Te divertirás! ¡La mamá! ¡Tiburón! 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 ¡A bailar! El papa turuturutu, tiburón Anadar turuturutu, anadar turuturutu, aquí y allá El hermano turuturutu, tiburón turuturutu, el hermano turuturutu, tiburón La pelota turuturutu, lanzarla turuturutu, no dejes turuturutu, que caiga ¡Mamie! La hermana turuturutu, tiburón turuturutu, la hermana turuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu, tómatela turuturutu, clic, clic, clic ¡Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu, es el fin turuturutu, es el fin turuturutu, tiburón turutu, 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 tib Las ruedas del camión de lados giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de lados giran por toda la ciudad ¡Oh oh! Parece que tendremos un poco de lluvia ¡Oh no! Las ruedas del camión de lados silban, silban y silban, silban y silban Las ruedas del camión de lados silban por toda la ciudad Las ruedas del camión de lados suben, suben y bajan, suben y bajan Las ruedas del camión de lados bajan por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Todos emocionarán mucho al vernos! ¡Creo que tienes razón, Dewey! ¡Pero papá! ¿Cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de lados suena ¡Tingaling, tingaling! La campana del camión de lados suena por toda la ciudad Los helados del camión son los mejores ¡Los mejores! ¡Los mejores! Los helados del camión son los mejores de toda la ciudad Las ruedas del camión de lados giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de lados giran por toda la ciudad ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Miren, está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás Lluvia, 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 quédate Ey, 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 oh Y en esa granja tenía patos Ey, 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 oh Los patos bebean en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonaldt Tenía una granja Ey, ey, oh Viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh, las ovejas vivían en un establo Ba, 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 es el sonido que hacen Viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo Mcdonald tenía una granja Viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja Viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja El viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh, vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo Mcdonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja El viejo Mcdonald, y el viejo Mcdonald tenía una granja Y el viejo Mcdonald tenía una granja La cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano volveré Oli Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana Muy temprano volveré José Maduro Hipòridi Koridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Hipòridi Koridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc de nueve días. Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas les gusta en la olla de nueve días. Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días. Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas les gusta en la olla de nueve días. Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad montado en un poni. Puso una pluma en su sombrero y lo llamó de macaroni. Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande. Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding. Había tantos hombres y niños que parecía un pudín. Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande. Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo, dando órdenes a sus hombres sabias como un millón. Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande. Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande. Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas. 10 botellas verdes colgando en la pared. 10 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre cae, abre 8 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre cae, abre 8 botellas verdes colgando en la pared. 8 botellas verdes colgando en la pared. 8 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre cae, abre 7 botellas verdes colgando en la pared. Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, 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 ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Fue el fondo del mar, mar Fue el fondo del mar, mar Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Cachetóncita Cachetóncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, sí, sí Solo di Sí, sí Sí Cachetóncita Cachetóncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Solo di Sí, sí Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo Estás durmiendo, estás durmiendo Jab доллар para los dos Estás durmiendo, estás durmiendo Estás durmiendo, estás durmiendo Estás durmiendo, estás durmiendo Estas mesures para humbug Estás durmiendo, estás durmiendo Setes para despedir Música Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Música Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Música Conoces al señor de los banques de los banques de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Música Si conozco al señor de los banques de los banques de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane Música Conoces al señor de los banques de los banques de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Música Seguridad en el camino Sujeta la mano Música Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar El granjero en el valle, el granjero en el valle Ay, oh, el de río, el granjero en el valle El granjero y su esposa, el granjero y su hijo Ay, oh, el de río, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ay, oh, el de río, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, el de río, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón Música El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Vuelve Peter, vuela lejos Paul Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pie Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdieron sus guantes Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Los guantes y comenzaron a llorar ¿Qué? Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie Debo, debo, dumple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Debo, debo, dumple en mi joyón Debo, debo, dumple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, dumple en mi joyón Debo, dumple en mi joyón Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea Mamá te va a comprar un perro Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron Meneando sus colitas Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lala trae tazas y platos Lala trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, a tomar el té Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor, a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, Agrega crema y mermelada al pan, Todos tienen té Panecillos calientes, Panecillos calientes, Uno y dos por un centavo, Panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos, Uno y dos por un centavo, Panecillos calientes Panecillos calientes, Panecillos calientes, Uno y dos por un centavo, Panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón, Uno y dos por un centavo, Panecillos calientes Panecillos calientes, 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 Panecillos Este cerdito lo olvidó, este cerdito comió carne, este cerdito no. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó. Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó. Este cerdito comió carne, este cerdito no. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó. Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós. Y este cerdito se fue llorando todo el camino. Adiós. ¡Suscríbete!